Ahorita vamos a ver, vamos a ver si es verdad que el canche no quiere llevar a la melisa. Bueno, que la melisa no quiere, que la melisa, dice la melisa que el canche no lo quiere llevar, vamos a ver. Yo voy a hacer mi baño, bueno que mi amor, si te venís... y me haces lo que me ha dado de cabeza en mi boca. Ya es como que en el canche. Ya me ha dado de miedo de ganar a la boca. Ya nos vamos, ya nos vamos. Vamos a ver, está ya. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¡Eca está abriendo! ¡Eca está abriendo! y yo tengo tantas figuras ¿Dónde se va? ¡Arriba si Mickey Naik! ¡No hay color! ¡Mickey Naik! ¡Dónde no hay! ¡Háite! ¡Mickey Naik! ¡Y no miras que lees! ¡Arriba si no está aquí! ¡Háite! ¡Ansar quién se va a montar primero! ¡Ansar quién se va a montar primero! ¡Ansar quién se va a montar primero! ¡No! ¿De qué? ¡¿Cómo van a que estaba salado ese día? ¡No! ¡No va a montar primero! ¡No va a montar primero! ¡No va a montar primero! ¡Ansar quién lo sabe! ¡Ansar quién lo sabe! ¡¿Qué es?! ¿Te lo dije ayer? ¿Yo te lo dije? ¡Nada de aquí! ¡Ay! ¡Entonces sí! ¡Entonces sí es cierto! ¡Entonces Melisa! ¡Eso es planchera! ¡Melisa! ¡Ya ves cómo son de planchera! ¡Chinchera! ¡Chinchera! ¡Nombre! ¡Nombre! ¿Ya vieron cómo son de planchera ustedes? ¿Por qué? Inventaron cosas del canche para que yo lo creara Yo no inventé nada Entonces, ¿por qué eres chingado? ¿Grabas el video? Mira, ayer, por la culpa de usted yo me agarré con el canche ¿Y a mí me echaron la culpa? No, yo hice las 13 No seas mentirosa Que vos dijiste solo a la chila Que la chila tuvo la culpa porque ella grabó el video Dijiste vos No, no dijiste las 13 ¿Juralo? Yo, no, lo juro por la vida de mi mamá No, no tienes, la estás cagando Porque vos dijiste que solo la chila tenía la culpa Ya ves Para hacer las cosas si te acompañan 3 o 4 Pero cuando uno te deja mirar solito Ya que estamos aquí ahorita y vamos a hablar de este tema La que mencionó eso fue la brenda Y vos empezaste a grabar Y yo dije, voy a grabar Para que después no haya malos entendidos Y empezaste a grabar Y te vas a hacer a Belisa Y no me vas a hacer para Belisa porque también a salvo dijiste Si, cancha, la gente Bien que la lleva y a mí no me quiso ni llevar porque ayer yo le dije porque estaba maleado porque ayer no se quiso montar porque ayer no agarramos a cuantados también porque estaba maleado conmigo por lo mismo de la hegi que porque ustedes tres andaban diciendo yo me traje a la hegi y la hegi me llevaba abrazado a mi tan si hay algún rey algún bolo que me encuentre en verdad vamos a esperar y yo que dijo la melisa que dice que yo nunca la he querido llevar a ella y que no sea planchera también ya ves y por qué dijo la nayeli que es cierto que el canche no te quiso traer porque lo que es el canche me ha llevado a mi chila ahorita voy a preguntar a vos y a la melisa chila ahorita que sos un poco sincera escuchaste cuando la hegi le dijo a la nayeli que la llevara si eso si también es cierto pero como ya iban a las dos ya no cabía entonces la nayeli dijo mejor andate con el canche porque no quedemos aquí digo pero venga que pasa que casaca y casualidad de que siempre siempre la chila o sea la melisa se van aquí conmigo siempre van si yo no se va a una se va a la otra pero ayer no ese día sacaron fibra primero sacaron fibra primero y yo me quedé montada la moto y yo la nayeli dijo la nayeli como fue la bueno pero chico tú ya estabas montada la nayeli no, yo la nayeli no, yo la nayeli no, yo la nayeli no, yo la nayeli solamente que me la hayan llevado la nayeli la nayeli será que me puede llevar no, yo voy a llevar a esas dos se van a ir conmigo a muchar la nayeli y yo la nayeli yo no pude despreciar un jalón porque realmente después no lo quieren llevar a uno entonces vine yo me monté con mi diálogo y yo la nayeli la nayeli entonces yo por eso grabé porque después así vamos a ver si se hagan mal a ver que cuando uno dice yo no voy a grabar hoy después pueden entender mal que uno se está haciendo de rogar y no grabar entonces vine yo a las redes de león y me puse a grabar y después pero casualidad que empezó empezó a decir pero tampoco le voy a echar la curva la breta es que solo la reina o que la curva fue las 3 las 3 no porque mirá la melisa la melisa dijo que solo la chila y quizá la melisa dije que las 3 yo le dije que solo la chila yo le dije que lo hago a la chila yo mirá pues mirá pues dale yo sinceramente pero más tuvo la culpa la nayeli otra que yo palajar otra que yo yo voy a esmai ya dice tronchero parece una chismosa es mentirosa es mentirosa es mentirosa no porque ahí está el video grabado es una mina para que le anden Yo para que no entendiera vos mal, también me puse a grabar. ¿No has visto el video? Ya lo vi. ¿Ya ves? Y vos que te dejaste llevar por esas dos. No hombre, es que me dejé llevar porque dijeron, la chila sabe la mejor parte de todo eso, dijeron. Yo imagínate, yo por eso grabé, para que no hubiera más entendido nada tanto como la gente. Ya ves, ya ves, ya está hoy, ya ves mentiroso. Mira, pues te voy a decir algo, la cagaste porque dijiste, mira, el canche no me quiere llevar y nunca me va a llevar, dijo, porque por eso ahorita me puse a grabar por allá. Voy a ver si de verdad la Melissa no quiere ir con el canche, porque de fuera de cámara sí lo haces, pero ya dentro de cámara no vas a decirlo a hacer. Porque te estuve grabando desde allá, mira, te estuve grabando desde allá. Y si te... Yo pienso que anteriormente cuando andábamos con Carla también me llevaba a mí y a la Carla, porque también Carla subió un TikTok donde van los dos tres, yo voy atrás, la Carla en medio y el canche no llevo. O sea que vos siempre ibas atrás. Yo siempre me voy atrás. Sí, porque... Esa es la Melissa nueva, yo solo lo escuché más ayer que dijo, de que dice que yo nunca, nunca le dije a ella. Ajá, nunca dijo, por eso dije yo. Pero dije yo, yo siempre le dije, yo como se lo dije ayer a vos, y dijo, no, porque la chila y todas estaban diciendo vos, de que la Heidi me traía abrazado a Miramoto. Estoy ligado, ni yo sea mentiroso, porque en ningún momento me traía abrazado a la Heidi, porque no me abrazó. Y yo creo que sí me tenía abrazado, entonces le dije que ahí sí que la cagaron al haber hecho el video, y al andar diciendo, o sea que el video no condena nada, porque no me traía abrazado. Pero si nadie está diciendo que no se enojó por lo que nosotros dijimos, no por el video, dijo él. Pues sí, pero o sea que en el video no se dio a ver si la Heidi me traía abrazado, sino que yo intentaba llamar por lo que estaban diciendo ustedes, de que me traía abrazado. Pero imagínate, si no hubiera grabado yo, ¿qué más se hubiera pasado? Pero mirá pues, mirá pues, si no hubiera grabado, yo no hubiera visto nada. No hubiera sabido quién es el negocio. ¿Sí? Si no me hubiera dicho él, no me hubiera dicho él, ni yo tampoco sabía. Mirá, me quiso ver, y eso también iba diciendo, igualmente me iban a agarrar rumores. Por eso es que yo dije que las tres tuvimos la culpa, no solo yo, ni la gente, ni la chila. No, dijiste que nos la chila. O sea, la culpa la tenemos las tres. ¿Qué le manda a ser chismosa, ve? ¿Qué le manda a ser chismosa, ve? Pero mirá, me dan otra cosa, yo tengo otra situación, y tú me decís vos, ¿por qué no tenés la... la confianza a la jeire? Y confiar plenamente en ella. Eso también, eso también es. ¿Por qué no tenés la nadie ayer, ayer le fui a Contemplar, me mandó a la fregando? Porque ya había visto el video, ya, ya había visto el video, ya. Bueno, ahí también, tanto como nosotros tenemos el error, tanto como vos, porque tanto vos sos el compañero de hogar, su pareja, es del que le tenés que tener confianza a ella. Si ella me tiene confianza... Mira, pues, te voy a decir algo, te voy a decir algo, te voy a decir algo, chila. Te voy a decir algo, chila. Si ella me tiene confianza, yo le voy a tener confianza. Si ella no me tiene confianza, no tener confianza. Pues eso sí, también. Pero vea, chila, ya tenemos que llevarlo, ojalá un papel, ojalá un papel. Mira, ¿y qué dijo la chila ayer? ¿Qué dijo la Nayeli? Dijo, mire, muchachos, dijo, yo tengo mi moto, y yo ni un favor que era de ustedes, dijo, ve. Así dijo la Nayeli. ¿Qué me dijo la Nayeli? Yo lo dije así. Ah, no sea mentirosa. Yo, ¿sabes qué? Dijo con el cancha, me tengo el cancha y vos no me quedé llevar, digo. Vamos a hacer esto, pues no quiero ningún favor tuyo. La Nayeli me dijo, mi amor, está bueno, ojalá, me dijo, entonces, si yo vengo y te digo que me lleves, ojalá, me llevas. ¿Cómo te voy a llevar ahí sabiendo que te agarran los otros, digamos? Es pura cara de chingar de que no quiere gastar gasolina, ¿no? No, yo no me quema. Entonces, yo le digo, chingú, ¿tienes moto, cómo te voy a llevar? Me dijo, yo, zócale a tu moto, porque es tener. Y yo le dije, no sea mentirosa, Melisa. Y ella me dijo que yo nunca la he querido llevar, a zócale, pero ahí también está matando. Y mi hijo le dijo, sé un chilo, porque nosotros no nos ha llevado hasta ahí. Y ella dijo, chingú, 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 chingú. Por eso, mira, por eso, por eso. Y si yo estaba la zona ahí, por los chingú, yo se lo dije. Ahorita todos van a pagar el pato. Nunca vuelvo a llevar a alguien, chingú, 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 chingú. ¿Cómo así? Porque dijeron que dice que yo ninguno de ustedes me quiero llevar. Por eso, qué casualidad, se acuerdo con la Nayeli. Ay, no, yo eso sí lo dije, chingú. Porque así dijo la Melisa. Eso sí, yo no lo dije. Mira, mira, eso sí, eso sí, sin paja. Quédate por querer.